hermosas cómo están hermosos hermosas espero que estén bien hoy es 19 de diciembre y aquí estamos empezando nuestro día son las 6 de la mañana me voy a levantar para levantar a los niños acabo de subir mi vídeo espero que no sea muy temprano mañana prometo subirlo desde las 8 en adelante es muy temprano pero es que hoy voy a salir a comprar los regalos que me hacen falta porque ya el jueves viernes sábado va a estar súper lleno y así que lo voy a hacer este hoy y tengo que ir hoy mismo a comprar los pollos a comprar y tengo que hoy mismo comprar este también su ropita este y hermosas primeramente primeramente quiero darle las gracias a mi señor jesús por un día más de vida por dejarme respirar por dejarme abrir mis ojitos por dejarme estar al lado de mis niñas de mis niños es que aprendí una lamparita y para que no me dieran tan oscura así así no se despierta jade este para que gracias a mi señor jesús por todo por todo lo bueno que ha sido con nosotros conmigo gracias a él por dejarme respirar por dejarme ver por dejarme estar aquí se me enchina la piel siento que algo me recorre porque él ha sido muy bueno conmigo gracias a mi señor jesús por todo gracias a él por todo y a todas ustedes hermosas gracias por todo su cariño por todas sus palabras tan hermosas que siempre las llevaré grabada aquí en mi corazón a ustedes amiguitos hermanitos también muchísimas gracias los quiero las quiero muchísimo he visto comentarios tan hermosos créanme que los malos comentarios me los rebalo por la espalda ya no me afectan ya no ya no me afectan como antes que me deprimía me ponía a llorar porque me daba impotencia de que me estuvieran inventando algo que yo no había hecho que no he hecho me daba impotencia que se escondieran detrás de un perfil me daba impotencia no poder defenderme pero siempre Dios levanta nuestra cabeza delante de los enemigos y y él mismo hace que nosotros no se no sintamos feo que no sintamos feo cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros él siempre está con nosotros cuidándonos y hermosos ya no me afecta gracias por su consejo ya ahorita me siento feliz ya no es como antes que todo me afectaba ya no gracias las quiero mucho gracias por sus consejos y acá está maito ahí está maito está frío hermosa perdón perdón voy a despertar porque esto es chamar Kevin levanta la escuela rápido rápido ándale trae a la escuela chual aquí está yo hermosas desperté ay se me ha quebrado en mi tripié y estaba el y el chavo mi salsa me la tumbaron así que tengo que limpiar desene g como sale todo de 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 tal y ch 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 en ch hermosas ya bañé a Judy este le voy a secar bien su pelito, su pelito todavía da tiempo que se la seque esta botita hermosa me quito casi todas las botas lo bueno que ya quite las cartas ya las quite las porque aquí las puse y si hermosas ya bañé a Judy y David ya se bañó se está cambiando hermosa ya está lista Judy saluda mami saluda mamita ya está lista ya le puse su orecita un pantaloncito y sus zapatitos ya va lista mi niña mocio mi bebé miren la ceja miren la ceja las pestañas las pestañas las tiene así bien viendo para arriba va a ser ella si hermosas este tal vez le ahí anda David muchachas tal vez les grabe yo ahorita que me vaya a comprar hermosas este porque la batería se me está acabando y quiero poner a cargar el celular y este ya cuando ande ahí en las tiendas la sigo grabando para no hacer tan largo el video lo subo tal vez hoy subí el vlog de ayer de la quimioterapia lo subí hoy bien tempranito perdón este lo voy a subir mañana como a las 8 o 9 o de 9 a 10 por ahí para no despertarla perdónenme las amo mucho los amo mucho este recuerden sonreír siempre que este la sonrisa nos embelleza nos embelleza el alma y nos embelleza nuestro rostro besitos y muchos abrazos ya voy para la casa ya compré los regalitos que le voy a dar a los niños y este le compré ropita ya no pude grabar porque este me siento un poquito mal pues los efectos de la quimioterapia y si hermosas este hay al ratito que estoy formando los regalos ahí más o menos les voy a enseñar este porque Kevin siempre está viendo los los videos y no quiero que vean el papá de los varones fue el que me me dio para sus regalos de ellos ellos solo pidieron este que yo me sanara que que me que Dios me sanara del cáncer pero este él me dijo que le desde antes le habían pedido unos unos juegos y este y así que me dio y y pues le compré esas cositas que ellos querían van a estar felices son cosas que ellos bien este bien querido desde cuando este y ahora se les va a hacer tenerlo su sueño gracias a mi señor Jesús este pues ese señor pues me dio para el regalito de ellos y este hasta me quedé admirada porque le digo pero es que ellos desde cuando querían jueguitos este y son un poquito caros no importa ahorita ellos están tristes por lo que estás pasando yo quiero que ellos estén contentos hasta me me este me dijo ahí les compras una cosita a las niñas me dio algo extra para las niñas y de verdad que muchas gracias cuando cuando veas si llegas a ver este video no sé si no sé si me veas yo pienso que sí porque siempre este creo que Kevin le comentó pero ahí no me da pena y si hermosas este pues sí me dio para los regalitos a los nenes y él les pasa a comprar ropita a H&M y este pase a Game Shop ajá Game Shop y este y ya hermosa llevo para la casa me siento mal pero es que si no salgo ahorita mañana pasado va a estar así lleno y ya no voy a alcanzar las cosas y y este de una vez aproveché y las niñas me la están cuidando tantito y por eso digo de una vez porque voy a tengo que arreglar otras cosas y si vamos a ir allá donde donde una una conocida aquí es en en Manhattan donde vamos a ir vamos a ver todavía no sabemos pero más seguro que sí vamos a ir allá a Manhattan con los niños ellos están felices y a los regalos pues los van a ver otro día este y pero nos vamos a venir hasta el lunes o martes bueno a ver si les hago un en vivo por si vamos o por si no ahí tomo yo les voy a hacer un en vivo ok este creo que va a haber piñata guinaldo comida ¿sabes que está? si hermosas ya voy en el taxi pues hermosas sí no las quiero bueno me dicen que no diga que las aburro y me siento mal mal hermosas pero todo por verle la sonrisa a mis nenas ellos piensan que no les van a traer nada por eso les digo no me vayan a dar el turismo o yo solo me voy a descubrir no me vayan a descubrir porque o yo pues de que no vaya a poner nada porque entonces se van a dar cuenta y no es sorry que me lo está cuidando la muchacha bueno con la conocida amistad ya tengo este me dijo que antes de la una y ahorita ya van a hacer la una y este porque ya tiene que trabajar así que por eso ya digo me voy en taxi me pudieron en tren pero voy a tardar más así que me voy en taxi una carrerita ya llevo y ya mañana voy a comprar lo de la comida todo lo demás yo ahorita voy a descansar un rato a salir a cune a los niños y si hermosas lo llevamos y ahora voy a no subió el video tan tarde tan temprano que diga para mañana a las 9.10 no la desperté perdón hermosa la desperté voy a mandar saludos al ratito hay varias personitas hermosas que me dieron que manden saludos y este me llegó un mensaje de mi hermosa amiga Consuelo las personas que me dicen que con que grabo grabo con mi celular mi celular de iphone y este tengo la cámara que me mandó mi preciosa hermosa pero todavía tengo que estar viendo los tutoriales para aprender cómo editar en la computadora así hermosas llevo mucha sed no tomé nada quedando las carreras comprando eso y pero ya está todo nada más me falta Jade y Maite los regalitos ay hermosa no sé porque ya ya quitaron el Toys Roy y ahora dónde 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 voy a buscar los regalitos de ella a Maite es muy le gustan mucho los zapatos yo pienso que le voy a regalar un par de tenis ella es lo que le voy a comprar un par de tenis y alguna muñequita algo porque ella es este no piden todavía pero es la emoción ay es que se siente bonito mi niña es preciosa si hermosas y pues si acá les voy a enseñar un poco de la emoción aquí estamos en la 119 mamá y ya hermosas un poquito las enseñé pues se puede estar primero cuando les voy a enseñar de para y si hermosas ahorita que vaya caminando caminando las empiezo a grabar no me va a dar ya quiero llegar tengo hambre tengo ahí ya lista mi ensalada zanahoria cosas vegetales ahí las tengo y yo con mi chamara rosita me gusta esta chamara me gusta mucho ya casi tengo que ir por los niños a la escuela pues nos vemos a ratito no les quiero aturdir con mis este con mi plática chiquito 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 ¡Gracias! 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 Hermosas, ya acabé. No soy buena para forrar, pero ya están. Nomás faltan los de Jade y Maite. Pero ya el de los varones, ya están los... No... En este está de dos, aquí van de dos juntos. Aquí este es para dos de ellos. Este es para uno, y este es de Judy, y este es de Baby. Ya hermosas, ahorita voy a comer caldito porque tengo hambre. Me voy a quitar esta hermosa guacina. Esto siento que... Ay, hermosas, me siento mal. Me siento mal. Ese es el efecto. Sí, hermosas, voy a comer ahorita. Y de ahí me voy a ir por los niños a la escuela. A lo que fui, hermosas, nada más a comprar. Y ahorita ya tengo todos los regalitos. Lo más importante son ellos. Yo soy lo de menos. Este... Pues ya están ellos, hermosas. Ya tienen sus regalitos para abrir en Navidad. Y este... Pues yo no pensaba comprarles nada, pero pues... El papá de los varoncitos me dio. Y ahí están los regalitos, hermosas. Este... Sí, mis reinas, nos vemos al ratito. Las quiero mucho. Hermosas, estoy aquí en casa. Un poquito cansadita. Ah, ah, ah. Y me vean bien. Estoy un poquito cansadita, hermosas. Este... Pasé al peopo. Y había dos cajitas. Este... Las voy a abrir rápidamente. Una viene de... Eh... Este... Este... Esta cajita dice que... Abra la nota antes de abrirla. Voy a abrirla. Una notita viene ahí encimita. Este... ¿Me ven mis ojitos? Siento mal. ¡Joder! Un poquito, poquito. Paqueando. Me vi por los niños. Un detallito de Alejandra Valderas. Ella ya me había mandado un regalito anteriormente. Este... Este... Me mandó una foto. Este... Un... Un imán para la... Para el refri. Eh... 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 Gracias, amiga. Disculpenme por mi cara. Hermosas, ando toda... Me siento un poquito mal. Ando así como... Como... Flotando. Este... Este... Me mandó una gorrita bien bonita. Miren. Y este... Me mandó este. No me toca. Ay... No me toca. Ay... Qué bonita esa muñeca. Qué bonita esa muñeca. ¿De dónde salió? Esa mujer tan hermosa. Guau, hermosa. ¿Se imaginan cuando ya me crezca mi pelo? Guau, amiga. Alejandra Valderas. Alejandra Valderas. Muchísimas gracias. Está hermosa. Me encantó. Esta gorra no. Así. A ver si al rato me animo a salir así. Nada más que no voy a quitar la gorra porque me van a ver mi pelona. Ay... Está bonita. No me pica nada porque como de aquí está así... Como de aquí está así no me pica. Hermosas, cuando ya me crezca mi pelo. Y miren cómo cambia. Guau, me súper encantó, Alejandra. Muchísimas gracias, amiga. Guau. ¿Quién es esa mujer tan hermosa? ¿De dónde la sacaron? Oye... Guau, me encantó, Alejandra Valderas. Gracias, hermosa. Me encantó. No sabes cuánto me encantó, hermosa. Ay... Nada más que me voy a llevar la gorra porque es menos caliente. Este... Los gorritos... Ya que me acaben las quimios porque... Este... Con las... Con los gorritos siento muy caliente. Y así con esta gorrita voy a andar ahorita con esta gorrita. Este... Ahorita que salga. Pues aquí en la casa así peloncita porque así ando... Y este... Pero... Al ratito... Voy a ir a comprar este... Unos garrafones de agua. Eh... Y voy a ir con mi... Este... Con mi... Con mi... ¡Ay, cómo voy a ver! Le iba a decir de dónde salió esa mujer tan hermosa. Guau. ¿Ustedes conocen a esta mujer, amigas? ¿Quién será? ¡Ja, ja, ja! Ay, mami, no sé, no sé, pero me miro hermosa. Hermosa hasta se me fue la enferma. ¿Vieron ahorita cómo estaba y cómo estoy ahorita, amiga Alejandra Valdera? Muchísimas gracias. No... No te... Déjenme, voy a ver el espejo. ¿Ustedes conocen a esta mujer, amigas? ¿Quién será? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, mami, no sé, no sé, pero me miro hermosa. Hermosa hasta se me fue la enferma. ¿Vieron ahorita cómo estaba y cómo estoy ahorita, amiga Alejandra Valdera? Muchísimas gracias. No... No te... Déjenme, voy a ver el espejo. Me súper encantó. Mira, hasta mi semblante me cambió. O sea, me miro más rosita. ¡Guau! O sea que este color a mí me queda. ¿Se acuerdan la peluca? El color oscura que tenía. Creo que ese color no me queda, mi hermosa. Pero miren esa qué hermosa. Ay, me encantó. Ay, me encantó, me encantó. Má, me encantó. Me encantó. Con todo mi corazón. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quieres? Hasta mi cara me cambió. ¿Vieron cómo está bonita? Toda tontada. Es que no dormí bien anoche. Como que insomnio. Eso de la quimio. Creo que a veces da insomnio. Cuidado y no las voy a apantar otra vez. Con el peluchín. Era esta hermosa. Estaba viendo la caja. Y de repente vi algo. Así como peludito. Pero eran las hermosas botas. Que me habían mandado. Mi amiga. Que ahorita les voy a dejar el enlace. De ahí. Porque no se los puse. Ahí en la pantallita. La hermosa personita. Que me mandó las botas. Se llama. Limpiando con Lucy. Y ahí se los voy a poner. Limpiando con Lucy. Por si quieren ir a visitar su canal. Hermosas. Muchas gracias. Mi reina. Por esas botas. La verdad que me han ayudado demasiado. Están bien. Bien calientitas. Están bien calientitas esas botas. Muchísimas. Muchísimas gracias. De verdad que Dios se lo multiplique. Gracias hermosa. Y me van a combinar con mi pelito. Oiga. Me siento emocionada. No sé. Me siento bien bonito. La caja hermosa. Familia. Portillo. Las Vegas. Nevada. No. Por ahí está ahí la dirección. Viene una cartita. Este. Ya leí tu carta hermosa. Bendito Dios. Que tu bebé está mejor. Dios es maravilloso. Y me alegro de veras que. Mira. Mi guerrero hermoso. Le mando un abrazo. Con todo mi corazón. Dile que. Que. Es muy fuerte. Un guerrero. Y que Dios siempre está con él. A cada instante. Es un niño. Es un niño. Muy. Muy valiente. Y este. Yo siempre está contigo. Mi pequeño guerrero. Este. De gracia familia. Familia. Portillo. Gracias amiga hermosa. Por escribirme. Te lo agradezco. Con todo mi corazón. Estas letras. Yo las valoro demasiado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Para tu familia. Y para tu bebé. Dile que. Un abrazo gigante. De parte mía. Con todo. Con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Ahora voy a abrir la cajita. Ay. Ay. Le voló las velosas tronadas. Ay amiga. Me diste el punto. Me diste en el punto. Ahí viene Yuri. Ay. Qué apache. Yuri ya vio algo ahí. Ven. Espérate aquí. Ay. Son regalitos. Son regalitos. Qué hermoso. Estás padre. Miren. Vienen dos de estos. Este que es. Wow. Mi mandil. Ahora que cocine la Navidad. Gracias amiga. Está hermoso. Me encantó. Me encantó. Ay. Le saca el moño. Está bien bueno. A mí me encantan los gorritos así con moño. Miren. Ay. Miren así. Para que no miren el camión. Wow. Wow. Qué bonita. Yo pienso que es para mí. Me encantó. Me encantó. Aquí vienen. Más detallitos. Más detallitos. Miren. Miren qué hermoso. Son unos hermosos aretitos. Me encantan los aretes de corazón y no sé si son para las niñas, pero a mí los corazones. Wow. Me super encantan los corazones. Estas son para las niñas. Este. Un reloj y unos moñitos. Gracias amiga. Estas son para las niñas también. Qué bonitos. Están muy bonitos. Unos guantes. Me imagino que son para Yu-Gi. Yay. Gracias. Unas calcetitas. Y eso que son para mí. Ay Dios, la mía está bien bonita. Otro corazón. Y ven qué bonito. Un corazón. Gracias. Me encantan los corazones donitas para Yu-Gi, para la escuela. Ay hermosa. Estos son lápices. Estos son. Lips. Miren. Gracias amiga. Borradores. Para lápiz. Y esta es una esclavita tan bonita. Un llavero de las venas. Miren. Esta lo voy a poner en mi llavero. Me encantó. Me encantó. Esta lo voy a poner en mi llavero. No voy a dar aquí mi guanfira. Porque luego se me olvida. Sí, es para Yu-Gi. Voy a meter esto aquí. Amiga, gracias. Muchas cositas maravillosas. Gracias. A ver. Otro gorrito. Wow. Miren. Qué bonito. Me quedo con este ahorita. Porque me combina. Gracias mi reina preciosa. Gracias. Ay me encantó. Y luego con mi peluca que me mandó Alejandrita. Gracias. Bien, bien combinada. Este. ¿Este qué es? Oh, that's yours. No. Esta es una playerita para los niños. Oh, niños. Gracias hermosa. Esta era como para Brian. Brian. Wow. Esta es para el Kevin. Este es para Kevin. Gracias amiga. Y sí le va a quedar. Esta es para Joji. Joel. Joji le digo yo. Qué bonita. Esta es para Kevin. Gracias amiga. Están bien bonitas. Y bien calentitas. Ay, miren las plantas. Estas serán para mí. Están bien hermosas. hermosas, miren. Bien bonito. Voy a andar bien combinada. Gracias amiguita hermosa. Parezco Alicia en el país de las maravillas. ¿Verdad amiga? ¿Verdad que me miro bonita? Un cambio. Guau, qué hermosa muñequita. ¿Sí, mam? No. Miren hermosa. Qué linda. ¿Sí, mam? ¿Sí, mam? ¿Sí, mam? ¿Sí, mam? Déjate, mam? Vérate mamita. Ahorita te la doy. Miren hermosa. Gracias amiga. Miren. Miren, qué bonita. Miren qué bonita. ¿Sí, mam? ¿Sí, mam? Gracias amiga, te la agradezco mucho. No, esta es tuya. Gracias mami. Mami, dad las gracias mamacita. Gracias. Gracias hasta Las Vegas. Gracias hermosa. Gracias hermosa. A ver, gracias dile mami. Gracias. Gracias dile. Gracias. Gracias dile. Gracias. Dile gracias mami. Gracias muchacha, dile. Míntale un beso. Bye. Gracias mi preciosa. Las niñas andan con su juguete, su muñequita, es bien contenta. Y yo aquí, fascinada con mi gorrito, con mi peluquita. Bien feliz, feliz. Miren hermosa, qué hermosa, hermosa. Wow. Wow. Gracias. Gracias, este, familia, por ti o que Dios se los multiplique. Muchos regalitos bien bonitos. Este se lo voy a dar a Davey. Y el otro, a Joel, miren qué bonitas. Mami. Qué bonito. Mami, that's color. No, es para Davey. Está bien bonito, amiga, gracias. Lo agarra para micro. Gracias, amiga. Cuando lleguen les voy a enseñar lo que les mandaste, hermosa, sí, les voy a grabar. Gracias por mis guantes. Me los voy a poner, amiga. Este, por mis gorritas, que estas no son calientes, están frescas, así ando tranquila. Ahorita cargaba este gorrito que me mandaron también. Está caliente. Gracias, amiguita, que Dios se lo multiplique. Un fuerte abrazo. Amiguita, familia Portillo, de aquí hasta las verdes, un gigante, un abrazo gigante con todo mi corazón. De parte de mí, de mis hijos, gracias, gracias por esta cajita, por estos regalos, por esas palabras que escribieron. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a mi amiguita Alejandra Valdera, muchísimas gracias, hermosa. Besos y un enorme, enorme abrazo. Brian. Hermosa, llevamos aquí con Brian. Este, se le antojaron las tortas. ¿Lo ven? Vamos a hacer tortas, como el chavo. Este, pasamos a comprar esquita, elote, para llevarle a los niños. Y llegando a hacer las tortas. Este, yo me voy a comer una, pero con el pan orgánico y es de trigo, pero, este, con, le voy a poner, este, verdurita, nada de jamón. Así como tostadito, para cantando, hermosa. Pues, hermosa, la sigo grabando, llegando a la casa porque está frío. Bye. La sigo grabando, llegando a la casa porque aquí está frío. Bye, hermosas. ¡Quité! Lo pedí así, play. Pero este no tiene mayonesa ni queso, solo es elote. ¡Provecho! ¡Es el chite!